Música Cantan así los hombres de mi tierra Cuando harán la tierra y se acuerdan de su amada Puran amor al son de los tambores Y ella en este grito de entusiasmo se adoraba Puran amor al son de los tambores Y ella en este grito de entusiasmo se adoraba Y ella en este grito de entusiasmo se adoraba Música Música Cantan así los hombres de mi tierra Cuando harán la tierra y se acuerdan de su amada Puran amor al son de los tambores Y ella en este grito de entusiasmo se adoraba Puran amor al son de los tambores Y ella en este grito de entusiasmo se adoraba E-P-G-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P-J-P Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.